Dando par en la cuarenta el pinto estaba sudado, el jay me estaba llamando y yo que estaba arrebatado El de los dos miles dándose de una cristalina me quieren bregao, pero es que siempre tengo el hirro arriba Y que lo que, eso es la nota que me tiene así, que lo que, eso es la nota que me tiene así, que lo que Eso es la nota que me tiene así, de tanto que fumo ui a mi me va de un baterí, que lo que Dando par en la cuarenta el pinto estaba sudado, el jay me estaba llamando y yo que estaba arrebatado El de los dos miles dándose de una cristalina me quieren bregao, pero es que siempre tengo el hirro arriba Las menores en la esquina que los quieren entregar, yo me busco con la verde mientras a ti se funda el crá No se quiera comparar su flow, no está de nada Yo estoy dos mil setenta, tú no me vas a llegar Habla, morita, despegué, búscame en el Blocker 5 Fumándome una vaina que llego de Dubai Te vas de un Patrick, el cuerpo en verdad no lo siento Detonando lo que llega hasta por el aeropuerto Estoy en nota, estoy en nota Estoy en llega hasta el aeropuerto Estoy en nota, estoy en nota Estoy en llega hasta el aeropuerto ¿Y qué es lo que? Eso es la nota que me tiene así ¿Qué es lo que? Eso es la nota que me tiene así ¿Qué es lo que? Eso es la nota que me tiene así De tanto que fumo en Miami Me va de un Patrick, el hombre En el Block endemoniado Tengo un par de chukis, lo que es para arrebatado Con los tres cincuenta y siete siempre ando re-trillao Los menores de estos bloques los tenemos fofocados Los últimos los pies y esos que ahí nos los han tirao Con una chora arrebatada que la tengo a patillar No se deje de menear la leche Me quieres sacar Si es un tante de verdad Tengo feria pa' gastar Si ya no te ves bajo Entonces dale dos pa'stá Estoy en nota 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 Sí que lo que Eso es la nota que me tiene así ¿Qué es lo que? Eso es la nota que me tiene así ¿Qué es lo que? Eso es la nota que me tiene así De tanto que fumo con Miami Mami me va a tumbar de Rikkat, Lofs. Maré, 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 Maré. El de la A Álvaro Bou Milenio Yai Dímelo mai Produciendo esto Y lo otro Y lo otro Tú sabes Ciudad de Dios El pinto no bulla El bloque Fai El café Del café pa'l café Y del café pa' la cuarenta Yai Ponte a U El que tira los pasos Gorkin Fish De lo que es Milenio Yai R.I.P.P.K.P.K. Servicio táctico Alexander One De Barajona pa' la capital Papadio Record